Hola, ¿cómo están chavos del Youtube? ¿Cómo andan? Bueno pues yo creo y bien. Bueno ya sabrán que es mi nuevo top de música de dancers que bueno los temas elegidos de entreo de este top, son unos temas un tanto conocido por variados dancers de México, y otras partes del mundo, pero bueno tal vez si te agrade mi top 10, ya que yo también fui dancer, digo esto ya que no lo he practicado últimamente muy seguido. Pero pues me considero con bastantes conocimientos de ese tema. En fin démosle inicio con este top 10. Puesto número 10, Akurat Eleven, con el tema de, Desperados. Es limitado lo que se sobre Akurat ya que no lleva mucho haciendo electro y trash, pero bueno a pesar de eso este tema es el mejor y más electrozo que he escuchado de él y mis favoritos jeje. Puesto número 9 es de, Model Style, con su tema, Schoolboy Soul Fix Judo Remix. Para serles sinceros no tengo información sobre el remix ni el tema original pero bueno exceptuando eso, escuchan que sonidos electrozo se escuchan jejeje, te contagiará de un ritmo muy bueno, pero no tanto como los que exigen, por la falta de bits que le hacen falta. Puesto número 8, el tema de, Dan Ideal Feat. Su hecho, con el tema de, Pocket, por Buscotec Remix. Buscotec es uno de mis productores favoritos, es muy conocido por Dancers por el tema de Megaman, que por cierto también está excelente, se ha ganado su fama por sus bits, un ritmo único para este tipo de música, aunque también hace usted, pero bueno me gusta más el electro de Buscotec. Puesto número 7, es para nada más y nada menos que, Joe Roll Lady con su tema de, Nance. Joe Roll Lady es uno de los productores más preciados de los Dancers, él también conocida por ser una de las más usadas en Emotio Divertifit en México no sé si en otros países, pero se ha ganado su lugar por sus bits únicos, y no solo un tema sino variados de él, aunque últimamente ya no haya sacado más rolas, pero bueno ha de estar decidiendo algo así. You better give me that name bitch. Puesto número 6, es de, Redman, con el tema de, Let's the head dirty figure remix. Esta canción tampoco y no está buena, excelente tema y un muy buen remix, que te podría gustar, figure en un muy excelente productor, que diría yo que domina un muy excelente electro y de usted. Combinando el estilo hip hop con el electro, un ritmo y sonido que podrían mezclarse perfecto para una coreografía electrosa GT. Puesto número 5, RENOSAURIO con su tema de, ETERIZAGODIM. Bueno RENOSAURIO a lo largo de su tiempo de las canciones electros se ha ganado su fama y su adoración por muchos dancers de México, además de que el productor es mexicano, el tema no es del nada complicado por el estilo, lo que te hace gustar más es el ritmo hipnotizante que hace mover tu cabeza al estilo de la música, pero está muy recomendable jeje. Puesto número 4, DRIVEPILOT, con su tema de, RETALIACIÓN. Bueno como ya sabrán algunos DRIVEPILOT es uno de los más conocidos también por dancers, por este estilo de electro combinado con VIX y un pequeño toque de heart. Pero esta canción no puede faltar en tu rolas de electro dance, es todo un clásicos para algunos este tema. Puesto número 3, Savant, con el tema de, Requiem of the Reams. De seguro muchos querían ver a Savant en este top, pues si Savant es uno de los favoritos, con su estilo que parece que tiene un estilo de videojuegos antiguos así como los de Mario Bros. jejeje, pero bueno Savant es uno de los favoritos de los dancers también porque domina el sonido electro en su totalidad, haciendo buenos beats y sonidos electrosos. Puesto número 2, es de Wolfgang Gardner, con su tema de, Menaje a Trons. Bien, ¿Por qué está este tema en los primeros? Como ya sabrán este tema es un clásico en electro dance, y no hablo solo de México sino mundialmente, he visto demos de Yuri, Batallas Electro Dancers, Verti Fig, de Rusia, Europa, México y Estados Unidos, en donde no ha de faltar este tema es todo un clásico, no podría faltar en tu colección, al igual que el tema de Fide Power, pero eso ya es otro tema jejeje. Puesto número 1, es para, si así es de nuevo, Savant, con el tema de, Master Mint. Bueno el tema al igual que el anterior, se está volviendo un tema que si eres dancer debes escucharlo e intentar bailarlo jeje, además que es también todo un clásico, es de los temas con más beats y un muy buena modalidad de ritmo que varía mucho además que te atrapa con este sonido. Así que que piensan ustedes, de las mejores? y bueno chavos del youtube, con esto termino este top, a lo mejor hay igual o mejores temas que estos así que háganmelo saber con tu comentario, y cual es tu canción favorita de Electro Dancer también, bueno espero que les haya gustado mi top 10, les dejaré lo que necesiten en la descripción, y pues ya saben un ansia a la cultura Electro, yo me despido hasta otro vídeo u otro top 10.